Vamos a presentar, esto es, Lo Nuevo Nuevo Como yo, ni comprometida, ni cazada, ni nada Usted no está, ni comprometido, ni cazado, ni nada ¿Por qué no charlar un ratito, no sentimos solitos? Porque yo también, libre, solterito, con apuro y sin suerte Y usted también, libre, solterito, agresiva y sin suerte ¿Por qué no charlar un ratito, debajo del cielo tan frito? Busco un compañero y yo le ofrezco Digo, yo no sé si usted querrá Compartir las horas de mi vida Juntos y amor habrá más un lugar Compartir las horas de mi vida Juntos y en abril a su lugar ¡Escucha! ¡Sí señor! Joana, Laura y su esposo de Edward Con amor ¡Escúchalo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Barizón! ¡Jonas! ¡Salí! ¡Joliana! ¡Mayeli! ¡Con cariño! ¡Eso sí! ¡Y madrina arma! ¡Jomo Vargas! ¡Como dos amigeles! ¡Jolanda! ¡Dice! ¡Como yo! Ni comprometida, ni casada, ni nada Y usted no está Ni comprometido, ni casada, ni nada ¿Por qué no charlar un ratito? ¡Para no sentirnos solitos! ¡Dice! Porque yo también Libre, solterito, con apuro y sin suerte Y usted también Libre, solterita, gracia y sin suerte ¿Por qué no charlar un ratito? ¡Debajo del cielo tan lindo! ¡Toma, chaval, solterito! Todos son compañeras y yo me ofrezco ¡Como dice! ¡Qué cosa! De mi hijo ya no sé si usted querrá ¡Como dice! Compartir las horas de mi vida Juntos y no habrá más soledad Compartir las horas de mi vida Juntos y no habrá más soledad ¡Oye, oye! ¡Sí, señor! ¡Javirio Martínez! ¡Arriba, río, Javirio Martínez! ¡Varás! ¡Roy! ¡Roycito! ¡Quellana! ¡El amor de su vida de Rocío Guamán! ¡Con cariño, con cariño! ¡No sé, Rocío! ¡Pero qué rico, 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 rico! ¡Mi madrina Marta! ¡Guamán! ¡Revatamos! ¡Vamos a ganar a los dos aéreos! ¡Vamos chicas! ¡Vamos chicas! ¡Vamos chicas! ¡Vamos chicas! Compartir las horas de mi vida Juntos se lo habrá más soledad Compartir las horas de mi vida Juntos se lo habrá más soledad Juntos ya no habrá más soledad ¡Licita Zara! ¡Sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Y se acabó la soltería! ¡Que vive el amor! ¡Que viva! ¡Dónde están los enamorados! ¡Le van de ver amor! ¡Vamos a ver a las chicas, hermanos! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Sí, sí! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Sí, sí! ¡Y ahora! ¡Ven para bailar! ¡Abajo! ¡Hacia abajo! ¡Za! 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 ¡Y ahora! ¡Oye tú! ¡Ven para bailar! ¡Ven para gozar! ¡Ven para gozar! ¡Con lo grandioso de un escenario! ¡La gente de Mónaco! ¡Sí, sí, sí! ¡Dónde está! ¡Levanten las manos arriba! ¡Dónde están los barroquenos! ¡Salud, salud! ¡Bueno,��! ¡Buen para gozar! ¡Oye, Rosita! ¡Gracias bonas cervezas! ¡Y ahora, Iva! ¡Ven difficulty! ¡Goza! ¡Dónde están los barroquenos! ¡Xerralalá! Para los tesoros Y Arín Y Gaciel Para su papito Roberto Roberto, Roberto Roberto, Roberto 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 Y Berlino Coqui ¿Dónde está? Oye Carlos Oye Carlitos El pasito de Hernán Torres Tómate el pasito, sí, sí Ese pasito, sí, sí Ese pasito, sí, sí A ver, Richi, el pasito de Hernán ¿Cómo es? A ver Eso Eso Y Arín Ese es el paso original Ey, 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 ey Recuerda que veo Un abrazo Hernán Torres Cuando me mira Juan Carlos Messi, goceo Ay, ay, ay Eres que mi favor Lo que vete Sí Oye Tres, un, robo, lo salgo Y Y Y Y Y Y Y Y